Música Estamos viendo a la gente de Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia Contra América de Cari en condición de local, por si quedaba alguna duda, una fiesta espectacular Disculpen la mala calidad de mi imagen, es que se me rompió el aro de luz Y no tenemos una buena iluminación por el momento Pero a quien carajo le importa mi cara, mira lo que estamos viendo Indescriptible realmente, simplemente mirar y no... Una imagen de ese mal que voy a parar, no sé qué opinar directamente, miren lo que es eso De la popular salen mínimamente 3 millones de... De los tiros esos de las bengalas, es una lluvia pero hacia arriba Mirar como explotan... Nada, una locura Además hay gente con esos extintores tipo matafuegos de colores, también al borde de la cancha tirando todo ese humo Ah, directamente no se ve, esto es desde la tribuna, no se ve el campo de juego directamente Es una locura estar ahí... Parece una navidad en China En esos lugares donde tiran 500 millones de kilos de pirotecnia Una locura final de la Copa de Colombia Escuchen el ruido, no para de sonar No es imagen Nada, bueno El clima es mejorable, parece una final de Copa Libertadores, sin desmerecer la Copa Colombia Incluso me lleva a recordar aquel recibimiento en la final de la Copa Libertadores 2016 Que ya está en el canal subido hace años Uno de los mejores videos que he visto Este no sé si no es incluso mejor Además miren las banderas con todas las copas Chapeando ahí nacional Yo creo que esto no se puede mejorar Yo creo que esto no se puede mejorar No sé Realmente si fuera Atlético Nacional llegaría a una final de Copa Libertadores Directamente no sé qué pasaría pero Mejor que esto no puede ser, realmente Gracias por ver el video